Buenas noches, soy Aris Tabullo y os doy la bienvenida una vez más a Culture Matters. Como sabéis, en este magazine nos gusta hablar de cultura y de temas relacionados con ella. Y la temática de hoy girará en torno a la música. Para ello contamos, como siempre, con nuestras tres secciones. Primero, en ¿Y tú? ¿Qué opinas? Nuestros cuatro ponentes debatirán acerca del panorama musical actual y darán sus opiniones al respecto. Para continuar, en nuestra sección ¿Quién gana a quién? Dos de nuestros ponentes se enfrentarán en un concurso para ver quién sabe más acerca de este tema. Y para finalizar, en la sección más esperada de la noche, contaremos con una actuación de lo más esperada. Para ello, nuestro artista nos ha mandado un vídeo grabado con su móvil vía Instagram. Veámoslo. Hola chicos, aquí es Adrián. Acabo de llegar de Nueva Zelanda, ¿no? Acabo de salir del aeropuerto. 22 horas de viaje porque el día 7 de febrero, martes, estaré en televisiónhp.tv, en Culture Matters, presentando mi nuevo single, Soundbird. Nos vemos, chicos. Vaya, hay ganas de ver su actuación. Bien, pues comencemos. Bien, para empezar con esta sección procedamos a conocer a nuestros invitados. Por un lado, a mi izquierda, cuento con Urchi Arnaez y, perdón, Íñigo Linares. Apa, Íñigo Linares, sí. Bueno, más conocido como Íñigo, perdón. Y, por el otro lado, tenemos a Adrián Ramos y a Ítor Arnauto. Más conocido como Ítor. Bien, pues comencemos. Como ya sabéis, hoy vamos a hablar sobre el panorama musical actual. Para comenzar, quiero que me deis vuestra opinión al respecto. Una pequeña comparación con el antes y el después de la música y lo que pensáis al respecto en todo esto. Ajá. Por ejemplo, Adrián. Sí, yo creo que ahora, a día de hoy, la música no puede ser más rica y variada. El problema es lo que se ha puesto de moda. Yo creo que se han abandonado los, bueno, lo que yo considero buenos géneros o buenas, una forma de escribir más igual, más críptica, ¿no? Porque ahora es todo el rato, como dijo Tote King, el tontipop, ¿no? Lo que suena en la radio es, ay, qué pena que te has ido y qué bien que has vuelto. Y poco más. Las progresiones de acordes son muy básicas. A ver, hablo desde mi ignorancia, ¿no? Creo que todas las canciones son do, re, mi, ¿no? Mi, sol, fa, antes ACBC, todos estos grupos de los 80 que, bueno, pues que vienen de la nada. Nos brindaron, no sé, canciones únicas. Y creo que lo que se vende ahora son productos, no música. ¿Seguimos por ahí, Aitor? Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que la música, digamos, que está bastante dentro de la credencia que, aunque haya grupos, digamos, más o menos buenos, pero no hay ninguno así que innove como pasaba antes y, bueno, no hay, digamos, géneros nuevos, sino que se basan en repetir lo que otros hicieron antes y, bueno, aparte de lo que ha dicho mi compañero, que, sobre todo, la música que está de moda es bastante mediocre. Yo creo que eso también es algo que ha pasado durante mucho tiempo. Bueno, también es para gustos, imagino. Sí. Sí, totalmente. ¿Por este lado, chicos, ahí en Jai? Sí, pues, bueno, yo estoy un poco en desacuerdo porque creo que, como en todo, pues evolucionamos y no es que creo que se estén repitiendo, sino que igual se ha llegado ya al tope de estilos musicales y, pues, ahora cada uno entrando en ese estilo musical, pues intenta crear su propio estilo. También, por ejemplo, por otro lado, sí que estoy de acuerdo con Adri con lo que ha dicho, pero, bueno, también estamos hablando de que la música, no sé si por desgracia o por suerte, pero hay muchos artistas ahora, bueno, artistas, que se le están midiendo otras cosas que no solo la voz y su música. Totalmente. No, el estilo, su estilo de ropa, con quién sale, con quién tal. Totalmente. Entonces, pues eso. Eso fue en el 83, pero, bueno, en los 80 era mejor. Yo creo que toda la música es evolución. Hasta la que involuciona es evolución. Curioso. Nada más que añadir. No, es lo único que tengo que decir. Muy bueno. Ahora me gustaría hablar sobre vuestros gustos musicales. Si me trase con nadie, por opinar diferente, por ejemplo, vamos a empezar por eso ahora, Inigo. Sí, bueno, pues yo últimamente, bueno, desde siempre escuchaba rap más o menos americano, pero ahora, pues, me he centrado más en el español porque me gusta cantar las canciones que suelo escuchar y en inglés, pues, no se me da muy bien. Entonces, pues, en castellano, como lo entiendo, pues, le he cogido el gustillo. Y si me tengo que cantar por uno, pues, sí, el rap. Sí, cuéntanos. Yo escucho bastante de todo. Nuevo, viejo, así como subrayar, pues, rap también, jazz, electrónica, más o menos, todo, sí. ¿Por qué? A ver, yo desde que era pequeño, pues, siempre fui el rarito, ¿no? En el buen sentido, creo. Siempre he escuchado, pues, no sé, la música de los 80, la música de los Aitas, ¿no? Pues, Dire Straits, Queen, Casey and the Sunside Band, Cool and the Gang. Y, bueno, a medida que fui creciendo, pues, yo voy un poco como 20 años atrás. Pasé de los 80 y ahora que tengo, pues, 20 años, pues, escucho los 90. Escucho Imanol Rubio, un colega mío, me enseñó bandas como Oasis, The Page Mode, me enseñó todo lo que podía saber, ¿no?, sobre la música. Entonces, yo creo que, bueno, cuando tenga 40 años, pues, avanzaré y escucharé la música de ahora, ¿no? Hay un agujero negro presente y, bueno, al final yo intento... Creo que, sin duda, la música murió en el 97, con uno de los álbumes de base, It's Big Hair Now, que ha acabado con el Britpop. Y entonces entró lo que conocemos como música comercial en la radio. Pero, ¿cómo va la Wikipedia, eh? Bueno, un tío que sabe lo que le gusta. Pues, aunque me gusta casi toda música, excepto reggaetón, electrolatrino y esas bazofías. ¿Lo consideras música? No, pero, por ejemplo, no es directora de, ¿cómo es?, de la mayor productora de España de electrolatino, Nuria Albizu, va a ser. Ah, sí, sí, puede ser. Pero, bueno, antes de la introducción, salvo esos ejendros, me gusta todo, sobre todo rock, hard rock, aunque si debería decir mi grupo favorito, sin duda alguno sería Ander Markoy, seguramente. Muy interesante. ¿Y el tío? Yo siempre escuchaba a Camela en el coche, con mis padres. Tengo en la cabeza... Te parecen a feriantes, ¿no? No lo sé, no lo sé. Era arquitecto, pero, bueno, sí. En fin, ¿dirías que juzgáis a la gente, traído, a la gente por lo que escuchan? Sí, el que quieran, no tengo... Yo creo que, por desgracia, sí, últimamente estamos tachando mucho el trap, mucho el reggaetón, mucho el rap, el hardcore, que si el heavy, que si tal... Yo creo que cada uno escucha la música y escucha música por los sentimientos que le produce. O sea, yo si escucho un rap cani, no soy cani, o sea, no es que la letra me guste, sino cómo la letra y la melodía se funden en uno y cómo suena. Reconócelo, eres un cani. Se podría decir. Es que, por ejemplo, si me viene una persona que me dice que le gusta Melendi, pues ni le dirijo la palabra. Totalmente. O alguien que tiene una camiseta que ha caído al corso, ¿dónde vas? Entonces, ¿estáis dejando clara vuestra postura sobre esta pregunta? Sí, pero lo que quiero decir yo es que, a ver, al fin y al cabo, la música es algo con lo que nos sentimos identificados, ¿no? No, tú si ves a una persona escuchando indie, pues ves un poco por dónde tira su... que es una persona sensible. Puede ser. Si ves a alguien... Un poco esturetas. Bueno, bien, también, pero es que... o si ves a alguien escuchando rap, pues intuyes igual. No es que se haya criado en la calle, pero sí que tiene un rollo urbano, ¿no? Creo yo. No creo que tenga nada que ver con la forma de ser, pero sí un poco... Pero sí que te da unas pistas, ¿no? Eso es, eso es, por ejemplo... Pero no alguien que escucha reggaetón ya es un inculto de la vida, un machista, no sé qué. No, pero no sabe de música. Vale. Uchi, no has dicho nada. Ya te cuento. Yo no estoy de acuerdo con ellos, la verdad. O sea, tú porque escuches reggaetón me refiero a que no tienes por qué no saber de música. Pero tu caso es que tú sabes de música. Tú sabes cómo funcionan los tempos, las melodías... Hay gente que no y que se siente... Sí, mucho. Ya, pero no porque te guste la música tengas que saber de la música. Vale, pero por ejemplo, Uchi es una persona que le gusta, por ejemplo, pobre diabla, pero por la estructura, por lo que pueda ser. Pero es que la gente, al 90% de las personas que les gusta pobre diabla... Es porque me ven bajo. Es porque son canciones sencillas, es como darles papillas, ¿sabes? No tiene... Sin más. Considero yo. Bueno, pues ha sido un debate interesante. Vamos a hacer un descansito ahora y volvemos en un minuto con un concurso que esperemos que esté muy reñido. Hasta ahora. Hola, Carlos de Pospot, te mando a la última secuencia. Mira, te comento, aquí el actor está escapando de explosiones y edificios cayéndose. Al actor me lo pones rubio. Aparecen unos militares y comienzan a dispararle. En la parte en la que me salgo del croma, me lo arreglas. Aquí he metido un becario, me lo quitas también. En el otro croma me pones sangre y visteras cayéndose. Como tú veas. Sin prisa, ¿eh? Pero si está para mañana, mejor. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No te la olvides en casa! ¡Compra la nueva botella Splash! ¡Tírala y verás! Ya estamos de vuelta, esta vez como os había dicho, con nuestra sección del concurso ¿Quién gana a quién? Tengo conmigo aquí, a mi derecha, a Íñigo Linares, otra vez, y a mi izquierda, a Itora Naut. ¿Estáis listos? No, sí, muy listos. En este concurso os enfrentaréis en dos pruebas diferentes. Vamos con la primera. Por turnos os daré una frase y vosotros tendréis que adivinar a qué artista pertenece. Tenéis cinco segundos. ¿Listos? Bien, pues vamos a comenzar con Íñigo. Adelante. Another one bites the dust. La respuesta es Queen. Se la había visto, pero no quería hacer el... Muy bien, muy bien. Vamos con Héctor. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. O de vas bien para... ¿Tienes la respuesta, Héctor? No me he caído ni con una palabra. Bueno, pues la voy a dar por mala. La respuesta era Oasis. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Es que es un grupo mediocre. Vamos contigo, Íñigo. Street not safe, but I never run away, even when I am away. Pero me la tienes que cantar, Héctor. ¡Ni puta idea! La respuesta era Drake. Lo he dicho exactamente igual. Vamos a seguir. Dame una sonrisa de complicidad y toda tu vida se detendrá. Joder. Lo que yo. Muy bien, sí, señor. ¡Oh, puta! Voy a concentrarme, si no... Vamos a por otra más, Íñigo. You could be the king, but watch the queen conquer. Perdón. No sé, pero voy a meterle en Nicki Minaj igual. Sí, señor, correcto. ¡Vamos! Muy bueno. Es que siempre dice Queen en las canciones. No sé qué canción es. Eso es. Muy bien, siguiente. She was the best damn woman I have ever seen. Esta es facilita, Héctor. Hace de decir. Sí, señor, correcto. ¿Sí? ¡Uf, tío, puta! Más putra imposible. Vamos a por otra. As he came into the window, it was the sound of crescendo. Y malo el ruido. ¡No! ¡No, incorrecto! Michael Jackson. No me chives. Y es casi... Vamos por otra. Blue Moon, you saw me standing alone. My mama don't like you and she likes everyone. Ed Sheeran. Casi. Justin Bieber. Justin Bieber. Vamos por otra. Take another little piece of my heart now, baby. Melendi. Casi, pero no. La respuesta es Janis Joplin. Muy bien, chicos, pues con esto damos por finalizada la primera prueba. ¿Qué tal lo habéis visto? Bueno. Un poquito. Bueno, un poquito. Quiero que lo no. ¿Os ha gustado la prueba? ¿Ha estado bien? Me ha gustado, me ha gustado, pero acertar la de Drake, vamos. Demasiado sin inglés. Menos mal que no he dicho el debate de mi cantante favorito, la Drake. La cultura está... Bien, pues vamos, veamos cómo están los marcadores. A para allá. Pues va ganando a Hitor, sí señor. Con un puntito. Con un puntito. Un poco tristes los marcadores, pero bueno, es lo que hay. Y ahora los iremos animando. Vamos ahora con la segunda prueba. En esta ocasión voy a daros por turnos también los nombres de varios actores y tendréis que acertar si participaron o no en un musical. Vale. ¿Entendido? En un musical así abierto. Eso es, en cualquier musical que se haya producido. Solo sí o no, perfecto. De nuevo tenéis cinco segundos para responder. Adelante. Venga. Pues venga. Alguien es. Íñigo, Hugh Jackman. Yes. Correcto. Yo creo que sí. Correcto. En Los Miserables. Vamos con Hitor. Jared Leto. Este hombre ha hecho de todo. Sí. Incorrecto. Solo le falta el musical. Oh, puta. Vamos con otra para Íñigo. Adam Sadler. Creo que también. Incorrecto. A este también le falta el musical. Hitor. Tom Cruise. Sí. Incorrecto. ¿Sabrías decirnos cuál ha sido? La de Rock of Ages, ¿no? Sí, señor. Muy bueno. ¿Qué? Rock of Ages. Ages, perdón. Es inglés. Íñigo. René Stelweger. Voy. Sí, señor. Esto apareció en Chicago. Vamos con otra más. Robert Downey Jr. Pues no me suena, así que supongo que no. Muy buena la deducción. No. Toma ya. Siguiente. Russell Crowe. Creo que también en Los Miserables. Sí. Efectivamente. Correcto. Vamos ahora. Will Smith. Aitor. Bueno, no sé. El intro del principio de Pepe Bel Air cuenta como musical. Contesta y lo veremos. Pues no. Correcto. Toma ya. No ha aparecido en ninguno. Íñigo. Christopher Walken. Bueno, sí. Sí, señor. Correcto. Un poco de potra aparece, pero bueno. En Jersey Boy. Elena Bonham Carter. Aitor. ¿Which one? La de Tim Burton. La del barbero ese. Suinity. Correcto. Muy bien, chicos. ¿Os ha gustado esta prueba? Está un poco más... Está tan interesante. Bueno, eso lo veremos enseguida. O sea, no mejor que él, sino mejor que antes. Ha sido un poco complicadillo, ¿no? ¿O no? Os he visto más sueltos, pero bueno. Vamos mejorando. Veamos cómo están los marcadores. 4 a 6 para Aitor. Ni de coña. Lo has intentado. Lo has intentado, pero... O sea, fatal. No tiene puta idea. No, no. Esto no hay ningún tongo, doño. ¿Hay otra prueba? Te lo puedo asegurar. El vencedor de hoy es Aitor Anout. Y eso que ha leído antes los resultados. Voy a darte... Voy a darte nuestro premio. Chuches, varias. Chuches. Las chuches. Efectivamente. Las famosas chuches. En fin. Vamos a irnos ahora un segundito a publicidad y volvemos en nada, ¿eh? Pero no os mováis. Queda lo bueno. La actuación de Adrián Ramos. Pero tú has visto lo que has hecho. ¡Pero tú has visto lo que has hecho! ¡Pero tú has visto lo que has hecho! ¡Pero tú has visto lo que has hecho! ¡Pero tú har visto lo que has hecho! ¡Pero tú has visto lo que has hecho! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.